Es un centro de salud con una variada muy amplia, además hay muchos casos positivos acá de COVID y los informes que nos mandan desde la universidad de estudios sobre aguas residuales indican que hay mucho genoma viral, o sea, parte del virus circulando en aguas residuales. Y además para favorecer también un poco la accesibilidad de la gente al diagnóstico, ese es el principal objetivo. Por el momento pensamos en este y el próximo sería el viernes en Pinares. Justamente Pinares es una población que está bastante lejos, ¿no es cierto?, de los centros principales de testeo y pensamos que mucha gente se va a ver favorecida al acercar el diagnóstico a esto. Es, como les dije, una idea de apoyar los centros de testeo desde el Ministerio de Salud Pública. Lo que se hace es convocar a las personas sintomáticas que puedan tener algún síntoma compatible con la enfermedad de COVID y se les hace un antígeno, un test de antígeno, para poder diagnosticar a la mayor cantidad posible de personas. Hemos encontrado algunos casos positivos a los que ya se van con su tratamiento y con todas las indicaciones que deben realizar en su domicilio y también la identificación de los contactos estrechos de esas personas. La estrategia más adecuada para poder mitigar el avance de esta enfermedad es hacer el diagnóstico a la mayor cantidad posible de personas para poder indicarles prontamente el aislamiento. prevenir que los contagios sigan creciendo. Entonces, es fundamental que ellos se acerquen al centro de salud para que nosotros podamos ver en qué condiciones se encuentran. Toda la población que tiene sintomatología, es decir, que está con dolor de garganta, que está con problemas respiratorios, dolor de cabeza, eso es el grupo a donde uno apunta para ver si estas personas pueden llegar a tener o no el virus. 28.000 habitantes, nosotros somos la población que nosotros estamos manejando en este centro de salud. Es una población bastante amplia, bastante grande.